¡Qué lindo que es empezar la semana así! Empezamos una semana nosotros siempre en la radio, lo empezamos con viernes de regalías, terminamos la semana. Pero hoy es lunes de sorteo, lunes 29, un día particular para la vecinal del barrio Moreno, para la subcomisión de fútbol, en realidad, porque de fútbol infantil para la escuelita de fútbol. Marcelo, buenas tardes, gracias por recibirnos en esta, la casa de ustedes. ¿A partir de qué hora vienen los chicos a jugar al fútbol aquí, a los gigantes? Hola, buenas tardes. Los chicos vienen lunes, miércoles y viernes a partir de las 18, de 18 a 19. 18 a 19, ¿de qué edad a qué edad? Es de 11 años hasta lo más chiquitito, de 3, 4 años que quieran arrancar, arrancan a practicar. Y entre todos están haciendo un esfuerzo enorme porque lo que se necesitaba era indumentaria y entre las mamás, los papás, todos los chicos comenzaron a juntar el dinero y se les ocurrió hacer una rifa, que es lo que vamos a hacer ahora. Sí, queríamos hacer algo para comprar las camisetas nuevas a los chicos, porque las que teníamos hace años que están y queríamos tener nuevas, así que decidimos entre todos hacer esto, queríamos hacer algo económico para que pueda comprar todo el mundo y que pueda, tenga buena salida. Gracias a Dios nos fue muy bien, cumplimos el objetivo, así que ahora tenemos el sorteo en forma de agradecimiento a toda la gente que nos dio una mano en esto. Vamos a hacer entonces el sorteo, ¿cuántos? A ver, uno, 12 premios tenemos. Tenemos 12 premios que van desde el primer premio, ¿qué es? El primer premio es un lechón. ¿Y el último? El último, no me acuerdo, para que miro. El número 12 es un consejo de Miski. Miski, ideas creativas. Bueno, tenemos, por supuesto, como no podía ser de otra manera, están los más chiquititos, los que son parte de la Escuela de Fútbol Infantil, los que vienen todos los días a darle vida a estos tres días de la semana, quienes vienen a darle vida a esta cancha de deportes, ellos van a ser parte de este sorteo. Vamos a sacar un numerito cada uno y vamos a empezar por las damas, como no puede ser de otra manera, ¿te parece? Vamos a empezar de atrás para adelante, ¿te parece, Marcelo? Sí, correcto. Antes de empezar con el sorteo, déjame que te pregunte, ¿la subcomisión ya está conformada? Sí, ya está conformada, faltan nomás que los den todos los papeles de parte de la comisión vecinal, que tenemos total apoyo de ellos. Sí, pues ya estaba confirmada. Ya está conformada, ¿podemos mencionar a las personas que la conforman? O te pido mucho. ¿Vos me lo vas a contar? Bien detallados todos los nombres, tenemos el tesorero, vicepresidente y la secretaria. ¿Me contás quiénes son, por favor? Yo soy el vicepresidente, Leandro Larcón, el tesorero es Lucas y la secretaria. Perfecto, primero que nada, felicitaciones para ustedes por involucrarse y por darle alegría a los chicos por traerle vida a esta cancha de fútbol. Vamos con el primer sorteo, ¿te parece que es el último premio? ¿Les parece? Bueno, vamos a darle lugar a la señorita. Buenas tardes, ¿cómo te llamás? Juana Enrique. Juana, listo, un numerito. Sin mirar, metemos la mano y sacamos uno. Primer número, esto no es por número, es con el... Han anotado el nombre y apellido, quien lo compraba, es Rodríguez Santiago, ¿sí? Rodríguez Santiago, ¿qué se ha ganado? Un Osequio de Mischi, Ideas Creativas. Perfecto, te voy pasando un numerito a vos. Ahora sí, vamos rotando. Señor, ¿cómo se llama usted? Te llamo, hola. Y va a sacar el segundo, sin mirar, sin mirar, porque si no, no hay... Veo cómo es. Sin mirar, vamos. Dele, saqueló, saqueló, me lo pasa. Ahora... Usted lee, lo puede leer. Ruiz Emanuel. A ver. Ruiz Emanuel es el número 11, ¿sí? ¿Qué es? El número 11 es un bolsón de frutas y verduras, ¿sí? Vamos, a ver, señor. Yair Dilanorona. Bien. El mismo, funciona de la misma manera, sin mirar, se mete la manito. Usted sabe leer. Bueno, entonces me pasa el numerito a mí y yo se lo leo. Es Pagliero Gonzalo, ¿sí? Que es el número 10. El número 10. Otro sé que es mi. Perfecto. Yo te dejo la listita y sigo con el sorteo. El niño, ¿sigue? ¿Le parece? ¿Usted va a sacar un numerito? ¿Cómo se llama? Felipe. Felipe va a sacar... Sin mirar, se saca el numerito y me lo da a mí. Ahí está. Sacamos uno. ¿Usted sabe leer? No, es que sí. Bien. ¿Cuántos años tiene? Seis añitos tiene el niño. Y Maidana Jimena es la ganadora de... Un combo de propietas de limpieza. Bien. Que mientras hacemos el sorteo... Sí, en realidad lo vamos a hacer después, Marcelo. Después de hacer el sorteo vamos a agradecerle a los comercios que han colaborado con cada uno de los regalos. Vamos de nuevo, señorita. ¿Usted sabe leer? No. Bueno. A ver. Albertinazzi Omar. Número 8. Número 8. Un combo de productos de limpieza. Bien. Ah, se sumó uno más, un jugador más. Venga para aquí. Dígame su nombre. Joan. Ajá. ¿Cuántos años? Siete. ¿Usted sabe leer? Perfecto. Sin mirar, saca un papelito. P-C-E-R-D-O-V-I-O. No sé esa letra. Bueno, vamos a leerlo de vuelta. F-Facer David. ¿Sí? F-Facer David. Bueno, paren, paren. Paren que se vienen sumando y se vienen sumando chicas también. Así que, a ver, una más. El séptimo, otro combo de productos de limpieza. El séptimo, un combo de productos de limpieza. Perfecto. Señorita, ¿cómo se llama? Juliana. ¿Cuántos años? Nueve. ¿Usted viene a jugar al fútbol? Muy bien. ¿Isabel Ehr? Sí. Misma modalidad. No mira para abajo, me saca un papelito y me lee quién ha sido el ganador del premio número seis, entonces. Servín Danilo. Muy bien. Danilo Servín, ¿entonces qué se gana? Una cajita navideña. Muy bien. ¿Qué contiene la cajita navideña, Marcelo? ¿Tenés idea? ¿Más o menos me podés nombrar? Sí, tiene la sidra, un champán, pan dulce, budín, confites, maní. Es completa. Bien completa para el brindis. ¿Me quedó alguien o volvemos con la ronda? Volvemos. A usted le toca, sí, sí. Vamos. Deme el papelito. De corciva. De corciva. De corciva. Silvio Tolosa. ¡Ay! ¿Sabés qué vamos a hacer con este premio? Me voy a tomar el atrevimiento, ¿sí? Y son todos ustedes testigos, como es Silvio Tolosa, que es el dueño de la panadería Tolosa, ¿sí? Este premio lo vamos a pasar de largo, lo vamos a volver a sortear cuando terminemos todo el sorteo. Esto me va a valer una chicana de mañana, ya lo sé. Vamos con otro número. Porque yo conozco de las buenas intenciones del señor. Sa... Sa... Saúl... Saavedra Matías, ¿sí? Saavedra Matías, que es el número 5. Una caja de mercadería. Una caja de mercadería. ¿Sabés más o menos qué contienen las cajas de mercadería, Marcelo? O pasamos a otra cosa. Tiene 25, 27 productos adentro, variedad de todos. Perfecto. Vamos con otro. Le toca a usted, niño. Métame la mano bien abajito, bien abajo. Más. A ver, mire, ahí está, mire. Ahí está, saque el papelito. A ver, vamos mezclando bien. Nélida Villaruel. ¿Qué número de premio es, entonces? Cuarto. Que es un combo de producto de limpieza, que es el fuentón que está arriba, que es el número 4. Que contiene de todo, un poquito de cada cosa. Perfecto. Es grande, es un premio grande, Gustavo. Estás pudiendo enfocarlos, ¿no? ¿A quién le toca? ¿Quién sigue? Bien. Moverlo ya. ¿Juan? Mover la mano así. Claro. Me mezcla bien los papelitos. Ahí está, mire. Listo. Saque uno. María Laura Ñañez. Muy bien. María Laura Ñañez. ¿Qué se gana con el número? Número 3, la caja de mercadería. Esta es más grande, debe tener alrededor de 37 productos adentro. Estaban muy pesadas cuando las movimos, ¿no? A ver, ¿a quién le toca? La niña. Montaña Marcelo. Bien. Montaña Marcelo, que entonces, ¿qué se gana? La segunda caja de mercadería. Muy bien. Con la misma cantidad de productos adentro, que son alrededor de 37 productos. Vamos ahora entonces por el... Por el primero. Por el primer premio y después hacemos este. Dale. ¿Me cargo vos? Sí, 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 yo me hago cargo, no hay ningún problema. Entonces, vamos entonces por el primer premio que qué es, Marcelo. Un lechón. Un lechón. Este ya tiene la fiesta asegurada. A ver. ¿Quién de ustedes es el que más hace que viene a fútbol? Ah. Ay, qué complicación. Desde hace cinco años. ¿Desde hace cinco años? Escucha, vamos a ser caballeros, le vamos a dar el último sorteo a la señorita, ¿sí? Y el otro que vamos a resortear, que es el de Silvio Tolosa, ¿sí? Te lo vamos a dar a vos, ¿sabés? Saque el numerito. Sin mirar, meten la mano bien, bien, bien abajo. La verdad es que... Este, ella, ella. ¿Ah, sí? Yo falto algunas cosas. Ya lo he hecho. Bien. Este es José Berbeque. A ver. Que es bonito. Ah, bien. Que al quinto lo esquivamos y lo volvimos a sacar. Ah, ya lo hicimos. Ya lo hicimos. Ya lo hicimos. Entonces. Ya lo decido, ya vamos con el primero, pero el quinto ya está. Perfecto. Entonces, el de Silvio Tolosa, que era el número cinco, ya lo tenemos sorteado. Saavedra Matías. Le quitó el premio a Silvio Tolosa por decisión unánime mía, de la conductora del sorteo. Y ahora, vamos. Con el primer premio, entonces, ¿qué dijimos? Berbeque José, que tiene asegurado el lechón para la fiesta. Navidad y o Año Nuevo ya lo tiene. O la despedida. Solo él va a poder decirles. Chicos, entonces, se gana un lechón. Los premios, la mayoría están aquí. El lechón, obviamente no. Se contactan con ellos porque cada número tenía el número de teléfono. Ahora nos vamos a contactar con todos para entregarles los premios. Perfecto. Se contactarán entre el transcurso del día de hoy y mañana los podrán retirar. Sí, sí, los contactamos y ya los ponemos de acuerdo para cuando puedan pasan a retirarlos. Agradecerles simplemente a toda la gente que colaboró. A todos. A todas las mamás, las abuelas, los papás, sí, que vienen trayendo a los chicos, que los esperan. Están todas, saludan todas desde atrás. Los vienen esperando a todos. Veo que hay abuelos, como les decía. Hay chicos, hay hermanitos que se convocan todos los lunes, miércoles y viernes, me dijiste. Sí. De 5 de la tarde. De 6 a 7. De 6 a 7 de la tarde a jugar al fútbol, a verlos disfrutar de un buen rato. Sí, y gracias a Dios los estamos pudiendo llevar a participar a todos los encuentros que nos invitan. Venimos varios seguidos, por suerte, y nos podemos llevar, que es lo más lindo. Que ellos vayan a disfrutar un domingo de fútbol. Muchas gracias por convocarnos, por dejarnos ser parte de este sorteo. Los felicitamos y a ustedes los encontramos mañana, ¿sí? A partir de las 9 de la mañana en la Ronda Vida. Gracias por ver el video.